Resumen de noticias. Detienen a un supuesto atracador e intentó llevarse el vehículo. Luego de encañonar al chofer de un taxi, su cómplice se dio a la fuga. Incremento por falta de maíz. Los productores de pollos dan explicaciones al reciente aumento del precio. El kilo llega hasta los 16 bolivianos. Investigan cuatro accidentes de tránsito. Hay dos personas heridas y daños materiales de consideración. Hoy será la cautelar de un policía. Campaña contra denocinios en La Paz. Policías, fiscales y personal municipal controlan la legalidad de los mismos. Sucede luego de una denuncia de trata y tráfico. Blooming derrotó al equipo de Sportboy. La victoria mejora notablemente su posición en la tabla de posiciones. Mientras tanto que el equipo de Guarnes queda en situación crítica. Domingo es el superclásico cruceño. Oriente tratará de llegar con el equipo completo. Blooming intentará mantener el nivel de juego para seguir por la victoria en el campeonato. Orgullosos de vivir en Santa Cruz, hablan de sus habitantes por los 206 años de libertad. Los festejos serán en Expo Cruz y en el Parque Al Arenal con la coronación de Fernanda Castedo. Resumen de noticias.